Bueno, para forzar a que el TomTom vaya por unas coordenadas, por un camino que nos interese a nosotros, a veces es muy interesante seleccionar la ruta y darle puntos, ¿no? Entonces para ello es importante conocerlas, el planear una ruta en TomTom e introducirle las coordenadas. ¿Cómo sabemos las coordenadas de un punto concreto? Utilizando el software Google Earth. Este es el plus, pero sería igual con la versión gratuita. Entonces imaginar que estamos trabajando en, no sé, por aquí, y nos interesa que para ir a un punto cualquiera, como podría ser Rivas, queremos que el TomTom pase por esta carretera. La cual, pues no tenemos ni idea, como, cuál es su dirección, ¿vale? Entonces es simplemente, hace falta, dado que TomTom funciona en coordenadas de latitud y longitud, es decir, coordenadas geográficas, en grados y minutos. Lo que hay que hacer es ir a Tools, Options, poner la opción Degrees, Minutes and Seconds, perdón, Degrees, Decimal, Minutes. Entonces le damos a Aplicar y a partir de ahora ya tenemos aquí abajo, se ve, por ejemplo, si queremos que durante nuestra ruta de casa al trabajo pasemos por este punto de aquí, pues lo que vamos a hacer es acercarnos al punto, poner la mano encima y abajo podemos leer 40 grados 22,746 minutos norte, 3 grados 36 minutos, 117 minutos, grados y minutos oeste. Esto se introduce en TomTom, en vez de poner origen-destino, se hace una ruta donde hay varios puntos intermedios y en el punto intermedio incluiríamos esta latitud-longitud. Una vez programado todo esto, se puede guardar la ruta o el plan de ruta y obligaremos a nuestro navegador a ir del trabajo a casa pasando por este punto para evitar atasco. Pese a que a lo mejor la ruta más corta es por otro sitio, pero sabiendo nosotros que hay un atasco increíble por la ruta más corta, al meter este punto ya vamos a obligarle a ir por ahí. Lo ideal no es meter un punto, sino varios puntos y así asegurarnos que sigue la ruta que queremos. Gracias. 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 Gracias.